La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos. Están ustedes y estamos nosotras. Pues esto es la sexualidad femenina. La tristeza de cumplir años. ¿Por qué pasó esto? ¿Saben de eso? ¿Saben algo de eso? Laura sabe de eso. ¿Por qué cuánto cumples, Laura? Laura López, chico analista que les habla desde Málaga. Hola. Has cumplido años, ¿no? Hace poco. Sí, hace poco. ¿Y si lo has festejado ya? ¿Lo has festejado ya? A ti te voy a contar. No, no quiere contarlo. ¿Por qué no quiere contarlo? No, todavía no. No lo has festejado. Sí, yo festejado. A mí los cumpleaños son como una boda gitana. Me duran días. Por eso es lo que pensaba. Entonces ya lo has festejado. ¿Y qué? ¿Alguna tristeza? ¿Está deprimido? Se te ve mal la cara. Se me va a la cara, ¿verdad? Bueno. No nos ha dicho su edad. ¿Has visto? No nos ha dicho... 40 años. Felicitaciones, felicitaciones, Laura. No tengo crisis. ¿Pero tuviste algún deje así de tristeza un poquitín? Hombre, siempre. Siempre hay algo de tristeza porque algo dejas atrás. Pero eso de sumar de cada... ¿Los 39? ¿Los 39? ¿Querías quedarte en los 39? No sé si me quería quedar o no. Pero... Seguimos para adelante. Es decir, como no hay más remedio, pues lo acepto, ¿no? ¿Pero por qué no suele pasar entonces? ¿Por qué dejamos algo atrás? También porque se va cortando la vida, ¿no? Te vas dando cuenta que vas sumando años. Como no te das cuenta, como... Hace, hace y te paras de repente en el cumpleaños. En otra fecha también señalada. No tienes por qué hacer el cumpleaños. Y dices, mira, he ido tantos años ya. Y es como que ya te queda menos, ¿no? Para llegar al último paso. O en lugar de alegrarte que has llegado a los 40. Hubieses podido palmarla ya. Claro, pero además que... Digo, que uno se tiene que alegrar para decir un año más. Sí. ¡Guau! ¿Todo el mundo o no tienes amigos o conocidos que ya han fallecido? Digo, ya hay gente que no ha llegado a los 40. Mucha gente no ha llegado a los 40. Sí. Por eso que uno se tiene que alegrar. Claro. No, además que como ves la vida también con una proyección de futuro y de sumar y encontrarte con otras personas, pues bueno, vas viendo... Es decir, que la gente se deprime porque no tiene proyectos, porque no ve nada adelante que va a poder tener satisfacciones. Claro, los que pensaban no coincidían con la realidad que se encuentran, que normalmente, claro, que es lógico que no coincida, es imposible. Pero que se suman años, pero también se restan por otro lado, porque si mantienes esa ilusión siempre vas a ser joven. Además, cuanto más años cumpla también puedes hacer más cosas. Y también te sumas con otras personas y bueno, que hay que mirar el futuro con otra moral que le permita a uno sumar años y rejuvenecer en esos años que sumas, porque puedes hacer más cosas de las que uno pensaba. Pero hay ciertas edades en las que la gente parece que se muere. O ciertas personas, quieres decir más que... Y se empiezan a creer que se está muriendo. Y se llevan muriendo 40 años. Claro, porque por lo que significan también las edades. Para cada persona tiene una significación. Es decir, por sus relaciones, por lo que ha vivido, cuántos años han vivido mis padres, cuando mi madre cumplió el siglo 50, ha dicho eso, le ha pasado tal cosa. Y entonces uno está un poco sobredeterminado por esa historia familiar también con los números. A veces, ¿no? O la idea de cada número. Porque hay gente que se siente viejo a los 50 por lo que representa 50 años. Pero en la sociedad actual ya vemos que podemos llegar a los 100, que nos tenemos que preparar para vivir un montón de años y poder vivir una vejez muy buena. O sea, el otro día escuchaba amenaza que está cerca de los 80 años diciendo que la tercera edad es la mejor edad. La tercera juventud, ¿no? Es decir que, bueno, él dice la cuarta, pero claro, pero que depende cómo uno lo viva. Es decir, pero que esa frase a mí me impactó porque, claro, es una posibilidad pensarlo así. En lugar de escuchar todas esas personas que van envejeciendo y solamente se quejan de dolores, de eso o de lo otro. Que ya no pueden, que ya eso no pueden, que ya eso no pueden, pero bueno, pueden otras cosas. Y además tienen un saber sobre la vida y una tranquilidad también en el vivir. Es decir, que ya se han acostumbrado a ver que las cosas no son lo que parecen, que las cosas no se consiguen como se creen. Digo, que hay un aprendizaje. A cada edad hay un nuevo aprendizaje. Que yo no sé lo que se aprende a los 80. Tendré que seguir viviendo para averiguarlo. Pero, y además para cada uno será diferente. Porque, claro, el otro día quería preguntar, ¿no? Le hemos preguntado a Menaza, ¿qué sigue a los 80 años? ¿Qué sigue aprendiendo? Pensando que Menaza no ha contestado. Pero habrá que reiterar la pregunta. ¿Qué se aprende a los 80 años? Que él está con todo su saber, además, ¿qué sigue aprendiendo? De la vida, de los seres humanos, de las relaciones. Y él estará, o no sé si de eso o de otras cosas. Bueno, como un niño no sé. Pero digamos como un joven que aprende. Porque aprender es ser joven. Es mantenerse joven. La gente que ya dice, ya no quiero aprender, eso ya no me interesa. No me interesa, eso no sé. Cierra puertas. Cierra puertas sobre posibilidades. Porque hay gente que se muere sabiendo muy poco. Con todo lo que hay que aprender. O no lo que hay que aprender. Sino todas las posibilidades de aprendizaje que existe. Todo lo que se pueda aprender. Seguir informándose. Seguir una nueva profesión. Un nuevo, no sé. Me acuerdo que Menaza decía que iba a aprender a tocar el violín. ¿Y por qué no? Digo que era un ejemplo. Pero es eso. Empezar a... Bueno, él empezó a cantar a los 70 años. A aprender a cantar. Es decir que se empezó a hacer cine a los 60. A los 70 emprendió a cantar. Es decir que vete a saber lo que va a empezar a los 80. Qué libertad, ¿eh? Tienes que tener la libertad. Es una energía también, un gusto a la vida. Un amor a la vida. Un amor a estar vivo. Que claro, que es poco común en el sentido que hay mucha gente que vive más sobredeterminado por su depresión. Que por su sabor, el sabor a la buena vida. Estar vivo, claro. Porque la gente que llega muy lejos es porque le gusta la vida. Bueno, pues hay casos excepcionales de la gente que se mantiene así medio vegetal un montón de años. Y no se sabe por qué siguen vivos. Están activos. Respirando. Y cuando uno tiene 60 años puede comenzar a psicoanalizarse. Cuando uno tiene 70. Por supuesto, por supuesto. Y incluso es muy... Porque eso debe ser un flip. Empezar el análisis a los 70 años debe ser la hostia. Sí, sí. Porque claro, es empezar una nueva vida total. Claro. Además que coincide con la jubilación. ¿Cómo me planteo la vida? ¿Los hijos no están? ¿Quién tiene familia? Y claro, hay gente que está muy perdida. Porque parece como que está al final de la vida. Porque ahora termino de trabajar y ahora quedo por el tiempo libre. Porque es más allá de hacer cosas o no hacer cosas. Empezar un análisis así de viejito, podemos decir. Es empezar a descubrirse. Interesarse de otra manera por sí mismo. Debe ser un viaje. Bueno, el psicoanálisis es un viaje de por sí a cualquier edad. Pero a los 70 debe ser un rejuvenecimiento impresionante. Pero claro, hay que querer seguir vivo. Hay que querer. Y hay mucha gente que después le atrapa la vejez. Y es la vejez con toda su carga social que tiene. Que parece que ya no sirven para nada. No dice que la vejez no existe. Bueno, pero la vejez no existe. Hay una canción que le manda a suya. Sí, ya. Bueno, no es mía. Pero qué quiere decir la vejez no existe. Que es una manera de pensar. Es una manera de pensar. Es decir, que podemos pensar en seguir joven porque seguimos aprendiendo. En ese caso, podríamos pensar que la vejez no existe. Hay gente que viene y tiene 20 años. Porque tiene una forma de pensar de la edad media. Porque han dejado de aprender. Claro. Porque han dejado de aprender. El que sigue aprendiendo, que sea lo que sea. Porque uno sigue aprendiendo de las relaciones sociales que tiene. Del comportamiento de los demás. De ver de lo social. Cómo funciona el mundo. Cómo funcionan los políticos. Hay un montón de cosas que nos atañan todos los días. Que tiene que ver con nuestra vida. Es decir, que aprender es... Y además aprender nos transforma. Claro. Por eso también hay mucha gente que no quiere seguir aprendiendo. Porque no quiere transformarse. Le gustan como están. Bueno, puede ser. Pero bueno, es un... Están satisfechos, vamos a decir. Más allá de cómo vivan. No importa cómo viven. Aunque se quejen todo el día. Les gusta. Y no quieren modificar esos gustos. Y que sea la edad que sea, evidentemente. Bueno, se ve que es un tema que no interesó mucho a Elena. No, eso ella no cumple años. Yo estoy feliz. Bueno, bueno, bueno. Pero estoy feliz. O se deprime. Pero no me regalan nada. Porque hoy es mi cumpleaños. Claro, ¿ves? ¿Por qué se regalan cosas a los cumpleaños? Porque se regala cosas. Porque me lo merezco. No. No. ¿Por qué se hace regalo? ¿Para felicitar al otro? Porque ha llegado a un año más. ¿No? ¿Cómo que pobrecillo? O es una compensación porque dice... ¿No? Como dice Laura. Me estoy acercando a la muerte. Me estoy acercando a la muerte. Sí, hay bebés. Un montón de bebés que morieron de bebé. Que no tuvieron ni vida. ¿Cómo no te vas a alegrar? ¿Es obligatorio? ¿Areglarse cumplir los años? Por eso. Laura, es lo obligatorio. No pongas a caramba. Que sí, que sí. Yo me obligo a reírme. Me obligo, me obligo. Viste, tenemos contradicciones. Tenemos contradicciones. Ay, todo va con normalidad. ¿Quién se haya contradicciones? Bueno, nos pueden consultar a la sexualidadfemeninarradio.com para contarnos un poco cómo cada uno vive el paso de los años y qué significa para cada uno eso de cumplir, ¿no? La gente está muy impactada con las decenas, ¿no, Laura? Sí, me impacté. Oh, sí. Me impacté tanto. Porque claro, porque es que 40, es que claro, es que 40 ya marca, ¿no? Marca una cosa que, como tú dijiste, ya no voy a ser eterna. Hasta ahí podía creérmelo, pero a los 40 ya se terminó. Uno ya sabe que no va a ser eterno. Claro, ya no puede ser 30. No, ya 40. Cuarentona. Claro, ¿no? Y ahora estás más cerca de los 50 que antes. Qué simpática estaba ahí, ¿eh? Bueno, pero ¿ves? ¿Por qué lo tomas a mal? Sí, qué sé yo. ¿Sabes lo bonito que es cumplir 50 años? Déjame vivirlo. Ya llegaré a los 50. Déjame darme un paseo por el número 4. A Clemos no le hemos preguntado su edad. No, pero ya lo he dicho, pero... ¿Cuándo? Yo he cumplido 51. ¿A que no se lo pueden creer? Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Nos ha engañado. Bueno, tú te dejas engañar. Toma ya. Claro. Y además eso de creer o no creer, hay una... No se lo pueden creer porque me dio tonta la chica. Y entonces dicen muchas pavadas, entonces no se pueden creer. Creer o no creer, esa es la cuestión. Pero bueno, que es muy bonito cumplir años. Es muy bonito. Es una alegría. Además se comparte con más personas, se regalan cosas, se come un poco, se aprovecha para hacer cosas que normalmente no se hacen. Bueno, pero ya... ¿Cómo son? ¿Cómo son? Bueno, cuidado con la línea. Entonces, al cumplir años, Laura. Bueno. Bueno, un abrazo a todos. No duden en mandarnos mensajes o por favor, mándennos mensajes y nosotros contestaremos que Elena está para contestar. Bueno, un abrazo a todos y seguimos el próximo día. Hasta luego. Adiós. Gracias. Eso es ruido. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Oh, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!